Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo gameplay más En este caso, amigos y amigas, estamos con Ash, que había ya que hablar de esto, había ya que jugar con este personaje Porque la verdad es que ya, bueno, no valorábamos, ¿no? Lo que teníamos ya, llegó el momento en que literalmente Ash tiene que hacer este tipo de cosas Yo ya, es que llegamos a un punto en que literalmente, no sé, no sé ni dónde vivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a día de hoy, amigos y amigas, pues la verdad es que Ash está un poco distinta, ¿no? A lo que siempre ha estado Llevamos ya unos meses, de hecho, con este cambio, para la gente que no lo sepa, le hicieron un cambio hace, pues, unos meses, ¿no? A Ash le hicieron este cambio, le quitaron... ¡Oh, hostia! Es verdad, me tengo que tocarlo y la opacidad, gente Que desde que lo grabé, no lo he vuelto a poner como lo tenía antes, vamos, así que me lo tengo que poner como antes Perfecto, lo ponemos al 100, lo ponemos al máximo Y vamos para allá, let's go Bueno, para la gente que no lo sepa, en este caso, ¿qué le hicieron a Ash? ¿Y qué le han hecho para que no sea el operador, el operador que siempre hemos tenido sin su ACOG en la R4C, ¿no? Que la ACOG ya, pues, eso se lo hicieron hace tiempo y ya, pues, quedó un poco más en la historia, ¿no? ¿Me encanta? ¿Me encanta? ¡Oh! ¿Me encanta? ¿Ahotamos? Ok It's on the fuser, I think Ah, pues no, voy a... Ahí go, fuser Don't push, don't push Hostia, don't... Vale Vale, arma un segundo Ok Solo queda una ¡Vamos! ¡Qué buena, chavales! Sí, señor, ¿eh? Empezamos el vídeo bien Nice, me gusta Bueno, para la gente que no sepa el cambio No sé si lo he dicho ya La verdad que estábamos en un momento de tensión Y yo sinceramente, pues la verdad Que no estaba muy concentrado Y no sabía ni de lo que estaba diciendo Aunque, bueno, ya sabéis cómo son las cosas aquí Gente, amigos y amigas Hace cuestión de cinco meses Yo ya no sé ni lo que digo Le quitaron la ACO a la R4C Un cambio importante Un cambio que dolió bastante a la comunidad de R6 Y sobre todo a los jugadores que suelen utilizar a AS Como un operador prácticamente en main En, bueno, en su estancia, ¿no? Cuando juegan R6 Yo ya no sé ni lo que digo Viva España, coño Bueno, a ver, ahora en serio Hace poquito le quitaron las flashes, ¿no? Las clases cegadoras A AS Y le pusieron Claymore Sí, amigos Lo que estáis escuchando Le pusieron Claymore Y la verdad que Desde ese momento A lo mejor Digamos No lo sé A lo mejor El realito de la clase Da igual Pero yo creo Que por este cambio Amigos y amigas Pienso que el personaje Se ha utilizado menos Yo que sé Por lo poco que he jugado a R6 Lo veo en los ojos de la gente Lo veo Lo visualizo Cuando escogen Otro tipo de operador Que no sea AS Lo visualizo Yo lo veo en sus mentes No No se elige tanto AS Como antes, ¿verdad? Eh, a ver Lo del tema de la ACO De la R4C Dolió Dolió bastante Las cosas como son Pero ya yo creo que Lo de la granada cegadora Yo creo que ya fue el colmo ¿No? Creo que se dice así la palabra Yo creo que fue ya el colmo Y yo creo que fue El punto ya de decir Vale Eh, lo siento mucho Ya Vamos a dejar de lado A este operador Y no la va a utilizar Mucha gente, ¿no? Porque como bien comenté En su día Para qué voy a querer A ASA Como está a día de hoy Si puedo coger a Zofia Que tiene muchísima más utilidad Tiene Clémor, ¿vale? Y como digo En su arma principal Tiene una mira Que es la 2.0 Quiero decir ¿Sabes? ¿Entiendes? Entonces, claro Llegamos a un punto ya Que dices tú No merece la pena utilizar A este personaje, ¿no? Pero bueno No sé Dejadme a vosotros en los comentarios Que pensáis Que opináis Porque ya es que Llegamos a un punto En que La vida Es bórbora ¿Sabes? La vida se vuelve loca Y ya no sabemos Lo que se hace, ¿no? Pero bueno Como digo Viva España Bueno Están las escaleras Hemos otro pago En espiral A ver si me baja Voy a seguir campeando En serio, ¿no? Vale, creo Vale Me atrevería a decir De hecho Eso es mío Aunque ya Bueno Impresionante Amigos y amigas ¡Rodrigo! Gracias por la sub, amigo Viva España No sé por qué estoy diciendo Viva España todo el rato Gracias, amigo Por la sub Te lo agradezco muchísimo Ehm Ocho que vieron, chavales Como ha hecho el Rodrigo Me cago la hostia Joder Que esto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se complicó Dejadme a vosotros en los comentarios Como digo ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Si realmente ya Ehm Ha llegado el punto, ¿no? En que se prefería utilizar más a Sofía Que siempre ha sido ahí Como En la parte El brazo izquierdo, ¿no? Eh Ash Ha sido el brazo derecho Sofía ha sido el brazo izquierdo Perdón Esto es la izquierda Esto es la derecha Ya me entendí Bueno De hecho En la cámara Esta es mi izquierda Buah Impresionante, ¿eh? Como pienso en vosotros, chaval Esta es mi izquierda Y esta es mi derecha Entonces el brazo izquierdo Era Sofía Y el brazo derecho Era Ash, ¿no? Y yo creo que ya Ha llegado el punto En que dices tú ¿Para qué Voy a elegir Ash? Si tengo a un operador Que es Sofía Que es exactamente Por no decir igual Que este personaje Que Ash Incluso teniendo Mucha más utilidad ¿Sabéis? No lo sé Ya llegamos a un punto En que ya nos volvemos Totalmente locos Y decimos Yo que sé Viva España Ya lo he dicho 50 veces Vale, a ver Ahora en serio Vamos a intentar ganar Esta partida Ya que estamos Voy a poner aquí Unos alambres Y nada, gente Hoy creo que es domingo, ¿no? Espero que estéis pasando Un buen domingo, amigos Con la familia Con amigos Con, yo que sé, tío Con vuestros pelos No entiendo la verdad Y dejadme abajo En los comentarios también Cómo se está yendo El 2020, chavales Es una cosa importante, ¿eh? Espero que lo estéis viviendo Con alegría Con fuerza Una frase motivadora Que me dijo mi abuelo Es que Chavales Vosotros Cuando Esa noche De Nochevieja, ¿no? Cuando estamos celebrando El 2021 No No creo que mucha gente Fuese consciente, ¿no? De que al día siguiente Iba a ser el mismo día Que ayer ¿Entendéis? Tipo Seguimos en una Pandemia mundial, chavales Un mensaje motivacional Espero que esté pasando Un buen 2021 Vamos allá Un buen comienzo Comienzo No sé hablar Un buen comienzo, ¿no? De 2021, chavales Impresionante No, pero es cierto Es cierto porque Te pones a pensarlo Y dices ¿Pero qué coño estoy haciendo? ¿Sabes? ¿Pero qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy celebrando? ¿Entiendes? 2021 Va a empezar Exactamente Igual que 2020 ¿Sabéis? Entonces realmente Pues, bueno Lo que tengo Mensaje motivacional, chavales Espero que os haya gustado Un like Una solución Se agradece Vale Vamos a ver ¿Qué hacen mis colegas? Tenemos gente en baño Ok Eso suena en baño, ¿verdad? Efectivamente Efectivamente Suena en baño Tenemos otro En amarilla Ok Perfecto Vamos a ver Si podemos Fichar a alguien De O pillar Mejor O pillar a alguien De De baño, tío Que se intente Colar o algo Espero que aquí No te da nadie Ahora tengo un pavo Hemos visto Ahí una cabeza De un pavo Ok Vamos a aguantar Amigos Aguantamos Ok Buena Ojo Ojo blanca, eh Ojo blanca ¿Verd? Vale Vale Spiral Y skylight Entiendo Spiral Y skylight Espero que esté mirando Mi drone Bueno El drone Más que nada Más que nada Porque si no Estoy vendido Ok Vamos a aguantar Ahora mismo Estás en un punto Estás en un punto De la ronda Donde tenemos Donde tenemos que aguantar Hay que jugar Con tranquilidad Pensando, ¿no? En lo que tenemos que hacer En lo que no tenemos que hacer Sobre todo Midiendo Y sabiendo Donde nos movemos Porque eso Esa granada Hostia Me cago en mi puta madre Porque Sobre todo Sabiendo Que uno es Maverick No entiendo ¿Qué hace? Vamos No sé qué hace No tenía tiempo No sé qué hace La verdad Pero bueno Bien La verdad que bien Nice Buena ronda Chavales Bien jugado Vale Pues vamos a intentar Acabar esta partida Y ya está Me quedo contento Porque literalmente Me he hecho un 2 para 4 La primera ronda De Ash Así que tenéis Una buena rondita Para En ese momento La verdad que no hace falta Meter más rondas Ni nada Porque como digo Hemos hecho una pedazo De ronda Impresionante Así que la tenéis Por ahí Me voy a pillar un moz La verdad Tengo ganas de jugar moz Chavales Tengo ganas de jugar moz Así que Así que Bastante Bastante Nice Esta gente se está matando Todo el rato No sé por qué Pero bueno Tendrá su Tendrá su definición o algo Tendrá su por qué Es la pregunta Pero bueno gente Vamos allá Lecho Vamos a ver qué tal Vamos allá Bueno a ver Yo quería hablar una cosa Ya que no sé qué decir Porque literalmente Ya hemos hablado de todo Que la asa a día de hoy Es una puta mierda Es duro Pero es una puta mierda Para mí Lo que tiene Quiero hablar del 2021 ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a ser este 2021? ¿Cómo va a ser este año Para el R6 en general? ¿Cómo lo veo yo? A mí me parece que va a ser un año Decente Para el R6 Tenemos un año Decente Lleno de contenido Lleno de cositas Que yo creo que van a venir Al juego interesantes Confío en Ubisoft Confío en que saquen buenas temporadas En que saquen buenos operadores Y la verdad es que tengo A lo mejor luego me he pegado la hostia Pero tengo La mente Pensando ahora mismo Que Ubisoft Este año Lo va a saber llevar Muy pero que muy bien Tanto este juego Como el Quarantine ¿Vale? Y la verdad que tengo un hype Tremendo Tremendo Por los dos juegos La verdad Más por el Quarantine que nada Yo literalmente Cuando subí el juego En el Quarantine Gente Al subí el vídeo Perdón Del Quarantine Hablando un poquito de él Y demás Que lo subí el día uno Lo tenéis por el canal Literalmente me lo vi Veinte veces seguidas Y yo soy una persona Muy vergonzosa No me gusta verme En mis vídeos Ni nada Porque me doy mucha vergüenza A mí mismo Tipo No me gusta verme En Bro Pero como no te he matado Bro Ah Le estás dando a otro Le estás dando a otro Bueno Impresionante Me lo vi Pues fijaos como soy yo Que soy una persona Vergonzosa Que no le gusta verse En sus vídeos Y demás Fijaos como soy yo Que ese día Tuve tanto hype Y lo sigo teniendo Del Quarantine Que literalmente Mi vídeo Me lo vi como Veinte, veinticinco veces Sin exagerar Te lo juro Que me ponía muy cachondo Pensar Que este 2021 Íbamos a tener El Quarantine Os lo juro por Dios Os lo juro tío Os imaginé Que mañana Sacan una noticia Diciendo Ubisoft Señores y señoras Por favor Quiero deciros una cosa Queremos deciros Una cosa Por el actual Comportamiento Del virus Del demonio No hemos podido Trabajar en el R6 cuarentena Y no vamos a poder Publicarlo Este año 2021 Lo sentimos mucho Y esperemos que sea Un año Espectacular Para vosotros Yo literalmente Me tiro por el balcón Te lo juro Yo literalmente Me tiro Te lo juro Sin pensarlo Me tiro Yo Me entra depresión De pensarlo Te lo juro Literalmente No Ahora en serio Pienso que Que el 2021 Para el R6 En general Va a ser un año Bueno Y la verdad Que para el canal Y demás Va a ser un año Bastante Bastante Guapo Con mucho Contenido Variado Con mucho Contenido Interesante Que nos va a molar Muchísimo Y nada Esperemos que todo Salga bien Esperemos que todo Salga Como tiene que salir Y ya está ¿No? Yo la verdad Que tengo La mentalidad Muy 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 puesta En lo que quiero Para este año Y sobre todo Pensar en En lo que se viene Me motiva muchísimo ¿No? Así que nada Tiene Fusher ¿No? El Vigil No o sea Ay Ay Se le complicó And your left Frost Is De verdad Entonces eso No, realmente Está a tu izquierda Dijo Si lo quieres rematar Va a pasar Aunque no puede Pero bueno Ya me entiendes Mira luego Va a pasar Madre de Dios Vamos a perder Estas rondas Chavales Vamos a perder Estas rondas Chavales Nada Nada De locos Llegamos a punto Está en la ventana Dejo de mi vida Está en la ventana Dejo de mi vida Está en la ventana Bueno Por lo menos Pasamos a ataque Y voy a pegarme Una rosada Con As Bastante Bastante Guapa La verdad Vale Pues vamos allá En este caso No sé ni como funcionan Las casuales Pues tenemos Bueno Tenemos ronda Desempate En defensa Perfecto Me encanta Yo me pensaba Que la teníamos En 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 ataque La verdad Pero no Lo tenemos en defensa Así que nada Y yo no he puesto Ni las arunis Estoy Bueno Impresionante Bueno Yo que sé Que no lo sé Por favor Quiero poner una arunis Y ganar la partida Ya está Sin más No lo sé Y por favor Parar Si ahora mismo Podiese parar la partida O pausarla La pausaría Chilling ¿Sabes? Vale Vamos allá ¿Qué ya tengo? ¿Al señor aquí? No, no No, no No lo tengo Ok Vamos a aguantar aquí Eso sí Tenemos el puño de hierro Impresionante Hay gente que hace esto Se piensa que esto es el CS o algo Bueno Impresionante Bueno Los locos ¿Pone señor? Aguantamos Chilling Vale Lo tengo pegado Vamos a aguantar aquí 29 balas Ojo Ojo que me he quedado sin bala esto No Por favor Que vas a la trampilla No, no Vas al bridge Que yo conozco Impresionante Ahora sí que van para piano Ok Buena Pues lo he dicho chavales Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like o una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Amigos Nos vemos Un placer Chao Vamos Aunque bueno Hemos jugado dos partidas Dos rondas en ataque La verdad que una ha salido bastante nice Esta la acabamos bastante nice Así que nada Un placer y nos vemos Chao Un placer y nos vemos